¿Qué tal amigos? Esta vez quiero mostrarles una dinámica que hicimos entre mis amigos Hot Wheels Mania, Ricardo G, Hot Wheels Customs y yo usando el mismo auto. Esto lo hicimos a manera de dinámica, así que ellos también hicieron sus propias versiones usando su creatividad con la Datsun Wagon. Lo primero que hice fue cambiar las ruedas y también repintarla en este color negro brillante que primero apliqué como capa base. Yo decidí hacer un custom sencillo con pintura a dos tonos. Y aquí tenemos el resultado. Una pintura bicolor con detalles en el frente y una pequeña punta como escape. Espero que esta dinámica sea de su agrado y por favor pasen a ver las versiones que hicieron mis amigos. Cuando ellos terminen de subir sus versiones, aquí mismo en esta pantalla aparecerán los links a sus videos. Por cierto, feliz año nuevo y muchas gracias por vernos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!